Bienvenidos al Circo Raluil Legacy. Este año hacemos un número de patines acrobáticos que consiste en dar vueltas muy rápidamente en una pequeña plataforma y yo soy la portor, que normalmente lo hace un chico y esta es la particularidad de nuestro número este año y que la sujeto a ella mientras va dando vueltas por los aires. Cuando estábamos preparando el número entrenábamos unas 3 horas por la mañana y 2 por la noche en una época muy intensa. Una vez ya lo tenemos controlado pues con un mantenimiento de 2 horas diarias normalmente se mantiene el nivel. Si hay alguna canción que nos ha gustado por ejemplo que hemos escuchado en algún sitio nos ha venido una idea al ver lo que sea un traje y pues pensamos a base de eso y hacemos ideas y nos coreografiamos en este caso nuestras cosas nos hacemos los trajes y bueno, un poco a nuestro gusto. También hemos hecho de todo. Hemos hecho un número de monociclo hemos hecho un número de alambre por encima de la cuerda y este año patines así que como vamos cambiando. Innovando. Sobre todo para el público y también para nosotras porque siempre hacer el mismo número durante toda la vida es un poco no sé, nos gusta innovar nos gusta comer show es cambiar siempre y sobre todo el público siempre pasamos más o menos por las mismas ciudades y entonces para que no vean siempre lo mismo sería, no sería interesante. Muchas horas, muchas horas depende cuántas horas dediques si te dedicas una hora al día y encima haces media hora de calentamiento y media hora de meditación pues entonces igual ocho años pero nosotras con dos años intensos normalmente sacamos lo que... Nos entrena nuestro padre que es muy serio, muy disciplinado y nos enseña muy bien nos entrena súper bien Sí, 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 mucho No nos podemos quejar Sí, sí, supongo que sí que tantas horas de entrenamiento que luego salgas a la pista cinco minutos y toda la gente pues te felicite le haya gustado veas el reconocimiento de la gente eso es algo súper bonito y súper gratificante y luego te da ganas de seguir pues lo que decimos innovando, mejorando y que les guste más el próximo año cuando vengan. Pues este año hemos traído un espectáculo bueno más actual más para gente adulta para gente joven en realidad es un espectáculo para adultos que ningún niño debería perderse muchas sorpresas mucha... 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 mucha comicidad ¡Guardia, atac! ¡Guardia, atac! ¡Guardia, atac! Mucha magia, magia de mago, quiero decir, no de magia, de magia. También de la otra. Tenemos a una estrella internacional del freestyle mundial, que también es una de las estrellas invitadas para este año en Barcelona, aparte de los conocidos ya por mucha gente como son Sandro y Bigotes, Nichella y Emily, Lluís Raluy, hay varios personajes ya conocidos por todo el público. Son unos 12 o 13 números, 12, nunca los he contado, pero sí, más o menos. Si lo contáramos toda la gente ya no vendría, o sea, no tendría gracia. Pues renovarse o morir, ¿no? Básicamente ahora hace poco el antiguo Circo Raluy desapareció, este mes de mayo, y dio paso a dos unidades. Una de las nuestras, que es Circo Raluy Legacy, que está encabezada por Luis Raluy, hijo del fundador del antiguo Circo Raluy, y el otro por su hermano menor. Entonces nosotros, pues ya te digo, somos el Circo Raluy Legacy, estamos aquí en el Port de Barcelona, y bueno, es cuestión de renovarse y de innovar, de intentar un poco, pues, acercarse a todo el tipo de público, sobre todo al público adulto, al público joven, a los adolescentes, que es un público que no tenían por costumbre venir al circo mucho, y que en este caso, pues, son muy numerosos los que vienen, ¿no? Toda la juventud viene de mucha gente joven, mucho adulto, mucha familia. De hecho, se lo pasan mejor los niños mayores que los niños pequeños. Se lo pasa bien todo el mundo, pero intentamos un poco recuperar lo que era la época dorada del circo, cuando el circo era el mayor espectáculo del mundo, y estaba a la par de espectáculos como el ballet, el teatro, la ópera, cuando la gente se engalonaba para ir al circo, porque el circo era un espectáculo para adultos, precisamente, ¿no? ¡Vamos! ¡Venga! ¡No, mi prima! ¿Qué va a ser? ¡No! ¡Bonis! Y entonces, eso es lo que hemos recuperado este año, pues, con puestas en escenas más para adultos, con humor más actual, con una serie de actuaciones que, bueno, que no aburren a los adultos, y que los niños, al igual, niños y jóvenes y todo el mundo, se lo pasa bien. Pues, la verdad, es que nosotros, la verdad, muy bien. Tenemos nuestra clientela habitual, nuevos que se incorporan cada vez, y, bueno, cuando a la gente le gusta una cosa, pues, repite y lo recomienda, que es el caso nuestro. Bueno, Barcelona es la ciudad natal de mis antepasados, somos la quinta generación, entonces, mi abuelo era de San Adrián, mi padre nació en San Adrián, aquí al lado, entonces, pues, bueno, es como el hogar, ¿no?, la casa, es como nuestra ciudad, bueno, la ciudad natal de mi padre y de mis abuelos y bisabuelos, etc., ¿no? Nosotros ya que hemos nacido un poco desperdigados por el mundo, pero, pero sí, es como las raíces, ¿no? No, no, para nada, para nada, ya estaba previsto desde hace bastante tiempo ya la separación del circo, o sea, el antiguo circo Raluí ya estaba destinado a desaparecer, puesto que lo llevaban dos hermanos, ya te digo, mi padre, que era el hermano mayor, hijo del fundador, y su hermano más joven, Carlos, y, bueno, las familias se hacen grandes, la gente tiene diferentes visiones de lo que es el espectáculo, entonces nosotros, ya te digo, nosotros, pues, al separarnos y al fundar, pues, nuestro propio circo, y los otros lo mismo, pues cada uno ha, pues lo ha hecho a su manera, ¿no? Entonces nosotros conservamos el espíritu de, bueno, la tradición del circo antiguo, del circo que, bueno, que nos gusta de los años, de principios del siglo pasado, lo que nos ha inculcado mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre, y a la vez aportando, pues, novedades actuales, porque, o sea, es una combinación muy difícil de manejar, pero que a nosotros, afortunadamente, hemos tenido muy buena respuesta y la verdad es que está funcionando súper bien. Bueno, este verano hemos tenido una afluencia de público todo el verano por toda la costa, brutal, entonces, y bueno, la cosa sigue, sigue muy bien, la verdad. ¡Sablo! ¡Sablo! ¡Esto es mío! Ya te lo voy a describir, para nada. Bueno, en nuestro caso tenemos, en nuestro caso tenemos de todo, o sea, hay comicidad, sobre todo mucha risa, mucha comicidad, mucho humor actual. ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! Es importante que el humor sea actual para todo tipo de públicos, humor que entienden adultos y no es grosero para los niños, humor no pasado de moda, ¿sabes? Hay circos, hay sitios que se estancan un poco en el tiempo y eso es importante, renovar el humor, ¿no? Porque no es lo mismo lo que te hace reír ahora o lo que hacía reír a nuestros bisabuelos, no nos reíamos de las mismas cosas, ¿no? Entonces, eso es principal. Después también que el espectáculo fluya, que hayan actuaciones de riesgo, actuaciones tiernas, hay de todo, sorpresa sobre todo, que la gente no pare de sorprenderse todo el espectáculo, que la gente esté diciendo, ¡oh! Esto, lo otro, ¿sabes? Entonces es difícil, es muy difícil de combinar y que todo fluya, que no hayan lapsos en el espectáculo, que la gente no esté aburrida esperando que haya un montaje de algún aparato, no, la gente no se tiene que dar cuenta de que se ha terminado una cosa, empieza la otra y cuando se dan cuenta ya, o sea, no tiene que parar, ¿no? Y eso es lo que nosotros conseguimos, ¿no? No parar y que la gente pasa las dos horas y no se da cuenta ni de qué han pasado, ¿no? Bueno, las administraciones siempre están ahí de orillas y claro, cada vez es más difícil pues llevar un circo en los tiempos que corren, ¿no? Porque te piden más papeleos, porque te piden más permisos, porque te piden más de todo. Antiguamente uno llegaba a un prado, montaba al circo, trabajaba y se iba y todos están felices, ¿no? Hoy en día te montas en un prado y no veas, ¿sabes? Entonces aquí hace faltan permisos del técnico, del ingeniero, del otro, del otro para que te den un permiso, una autorización, ha de pasar por siete departamentos diferentes del ayuntamiento, que estén todos de acuerdo, que todos firmen, que eso a veces te tarda dos o tres meses, que quieran, que, bueno, es una lucha continua, ¿no? Y porque nosotros amamos lo que hacemos y porque lo hacemos desde siempre y nos gusta, porque si no más de uno habría tirado la toalla porque a veces te encuentras con cada caso que dan ganas de desistir, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos. A los reyes, ¡buah! A los reyes nunca le pido nada. A los reyes, mira, a los reyes siempre son generosos y sorpresas, ¿no? Siempre traen cosas buenas a los reyes. No se puede cantar, al público le gusta, no sé, cantar, ¿eh? Sí, pero mañana, mañana, sí, sí, aquí, mando yo, no, aquí va por el público. ¡Gracias! 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 Moi, en fait, je fais du football, c'est du jonglage avec le ballon, je fais des techniques avec toutes les parties de mon corps. Moi, j'étais footballeur avant et j'ai joué à Paris Saint-Germain avant, donc ça m'a beaucoup aidé, vu que j'étais déjà un joueur de football, donc maintenant, aujourd'hui, j'ai beaucoup de facilité de faire ce que je veux avec le ballon. Mais pour avoir un niveau comme moi, il faut au moins deux à trois heures par jour, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment faire ça, qui aiment jongler avec le ballon, mais je les conseillerais deux à trois heures pour qu'ils puissent avoir une bonne contrôle, maîtrise du ballon. Au début, en fait, moi, je ne voulais pas faire du cirque, mais ce cirque, il a quelque chose de particulier, il est très séduisant, le look, et puis voilà, ici, c'est très familial, on est tous ensemble, et puis il y a quelque chose, ça dégage quelque chose, ça m'a intéressé, et puis quand Kéry est passé me voir à Paris, il m'a fait la proposition, et puis j'ai vu aussi tous les gens qui travaillent dans le cirque, la famille, je me sentais vraiment proche d'eux, ils étaient vraiment accueillants, et puis ils partageaient quelque chose, la même émotion que j'ai envie de partager aux gens, au public. C'est magique, c'est magique, parce qu'ici, j'ai toujours voulu venir en Espagne, et puis surtout à Barcelone, vous savez, Barcelone, c'est Barcelone, quoi, et tout le monde connaît Barcelone dans le monde, surtout aussi au niveau football, je me sentais, voilà, dans mon élément, plus proche des amoureux du sport, du football, et on connaît que Barcelone, c'est un grand club, partout, si on parle du football, on parlera forcément de Barcelone, et donc les gens de Barcelone sont très accueillants, ils sont magiques, et puis quand je les vois sortis du cirque, ils ont les sourires aux dents, pas seulement de mon spectacle, mais l'ensemble de ce qui s'est passé, parce que même moi, quand je suis arrivé, je regardais le spectacle, j'étais comme un petit enfant, et j'adorais, et je me sentais bien, quoi. Et j'ai toujours voulu venir ici, parce qu'ici, il y a la joie de vivre, les gens sont chaleureux, et la culture, je voulais aussi apprendre l'espagnol, le catalan, et plein plein d'autres choses, il y a plein de choses ici, que j'aimerais apprendre, que je trouve que c'est... Partout où je vais dans le monde, quand on parle anglais, il y a forcément derrière, on parle espagnol, ou on parle espagnol, si tu sais parler espagnol, et que tu ne comprends pas d'autres langues, tu peux facilement trouver toujours quelqu'un avec qui tu communiques. Et surtout quand je vais en Amérique du Sud aussi, les gens de là-bas, ici c'est que du bonheur. Ça va être difficile, moi je pense que le meilleur va gagner, parce que je serai entre deux choses qui seraient difficiles, Paris Saint-Germain c'est un club que j'ai joué là-bas, j'ai fait mon enfance là-bas, et que c'est un club de cœur, et Barcelone c'est un grand club que j'ai joué dans mon cœur, donc je serai devant ma télé, je serai dans le suspense, mais que le meilleur gagne. Je voudrais voir la beauté du jeu, le football, et que le meilleur gagne. Non, mais parce que j'aime tous les deux clubs, et je sais que surtout Barcelone, c'est vrai qu'ils sont favoris, mais voilà, Paris aussi vient en force, alors j'attends le beau jeu, et même si il y a 0-0, moi je veux voir un match magnifique, parce que le football c'est avant tout le spectacle. Nous sommes jusqu'à le 19 de febrère en le Port Vail de Barcelone, vous pouvez acheter des entrées en ligne, en notre page web www.circoralloui.com ou en les taquilles du circo, et rien, nous espérons à tous, vous le passerez génial, ne vous arrêterz et vous le recommandez à tout le monde. Chicos y chicas, ¿tenéis que venir al circo Raloui Legacy para ver a mi hermana y a mí patinar? Es que es lo máximo de lo máximo, ¿cómo os lo podéis perder? En el Port Vail de Barcelone hasta el 19 de febrero, un besito a todos. No os arrepentiréis. No os arrepentiréis. No os arrepentiréis. No os arrepentiréis.